Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos de lo menudo a lo más importante. La presentación de hoy. La presidenta del Congreso ha dicho, presidente, mejor no se refiere a usted a los temas de vacancia, guardemos eso para el 28 y manejemos esto por cuerdas separadas. Pero lo cierto es que la Constitución no limita al presidente aquello que pueda mencionar el día de hoy, o sí lo hace, doctor Cruces. No hay ninguna limitación para el presidente, ¿no? Entendamos, o la idea tal vez es entender que lo que ha hecho la presidenta del Congreso es una invocación tal vez a no mezclar los temas, pero lo cierto es que no hay ninguna prohibición, no es esta una limitación y no debiera entenderse así, ¿no? El presidente puede referirse en realidad a cualquier tema, no es que tenga que adelantar tampoco de qué cosa es lo que va a hablar, que es algo que se ha estado diciendo estas últimas horas, ¿no? No hay ninguna obligación que él tenga que anunciarlo. Sí sería bueno en el sentido de que se entiende, pues, que va a hablar de temas de interés público y estos no deberían ser ninguna sorpresa, no solo para los congresistas, sino para nadie, ¿no? En la medida que son temas que nos interesan a todos como sociedad, no debería haber ningún secreto, ningún guardado, sino que debería ser absolutamente transparente. Pero no existe ninguna obligación de adelantar. En ese mismo sentido, entonces, la presidenta del Congreso no puede interrumpir al presidente si este hace alguna referencia al tema de vacancia. Hay expresiones desde las bancadas de desaprobación tampoco deberían ocurrir, ¿no es cierto?, por llevar bien las formas. ¿Qué ocurre después del mensaje? ¿Hay discusión? ¿Los congresistas se quedan? ¿Qué pasa con esa parte? Lo que se ha acordado es simplemente que se va a dar cuenta, el presidente va a dar un mensaje, y esto no implica, como dentro de los parámetros del Congreso, no implica un debate, ¿no?, porque no hay nada que debatir. No hay ninguna propuesta de ley, no hay una moción, ni hay una apertura a presentarla, simplemente es la exposición, los congresistas escucharán, seguramente habrá comentarios, de repente se alcen algunas voces, definitivamente habrá conversaciones en la trastienda, en los pasillos del Congreso, pero no es que se vaya a presentar un debate, más aún en un contexto en el que ya está corriendo una moción de vacancia donde se van a canalizar seguramente todos esos descontentos. Doctor Cruz, es haciendo algo de política comparada y mirando un poco atrás en el tiempo, ¿cuándo fue la última vez que un presidente hizo uso de esta prerrogativa del 118? Tengo entendido que en el Perú no se ha utilizado esta prerrogativa fuera del mensaje tradicional que tenemos hacia 28 de julio, ¿no? No hay ningún impedimento para esto, en realidad en otros países sí es bastante común que haya alocuciones, que el presidente se presente al Congreso y haya este espacio de diálogo alturado. Así es. En el Perú no se ha utilizado, siempre se suele esperar al 28 de julio como esta exposición general, bajo la comprensión de que quien hace las relaciones con el Congreso principalmente es la presidencia del Consejo de Ministros. Y por esto es un poco raro, ¿no? En el Perú usualmente el presidente se ha mantenido al margen de cualquier posible confrontación porque en el Perú nuestro sistema, y esto hay que entenderlo, el diseño constitucional lleva a que el presidente se conserve y el que haga la pelea o la... no la pelea, la refriega o la negociación sea el presidente del Consejo de Ministros. Y por eso es importante o interesante, ¿no? Que el presidente haya decidido hacer esto porque también es una exposición personal, ¿no? Él directamente está haciéndolo y no está mandando a alguien por sí, ¿no? Entonces seguramente tendrá algún plan, alguna idea. Ahora, sí es verdad, ¿no? En regímenes parlamentarios, sí el jefe de gobierno acude más ante la representación nacional y conversa con ellos, y incluso hay tensión muchas veces en ese caso. Lo que significa entonces, doctor Cruz, es, corríjame si me equivoco, si el jefe de Estado hace uso del 118, es porque el mensaje que tiene entre manos no es un mensaje menor, no es una cosa pequeña. Uno esperaría el uso del 118 para un mensaje que tenga gran nivel de intensidad y de alcance. Así es. El presidente, como tú bien dices, Carlos, es en nuestro sistema, es jefe de gobierno y también es jefe de Estado. Es decir, no solamente es el que gobierna efectivamente y se dedica en los temas del día a día, sino también representa a la nación. Y en ese sentido, el hecho de que él se presenta ante el Congreso tiene un peso mucho mayor a que mande a un representante o a varios representantes que continuamente van al Congreso y participan de los debates que se desarrollan. De acuerdo. Por eso, si el presidente hoy día ofrece solo menudencia en el discurso, va a agotar una enorme, no es cierto, oportunidad que le da el 118, quizás, de hablar cosas más de peso, cosas más importantes. Vamos al tema de la vacancia. Doctor Cruces, tengo la sensación, usted me corregirá, que la dinámica parlamentaria ha hecho que olvidemos la discusión de fondo. Es el artículo que habla de la vacancia, ¿no es cierto? Por incapacidad moral o permanente, ¿un arma de control político o es un artículo solo que se debería usar, aunque ya se ha usado, en circunstancias muy específicas? Mire, tiene toda la razón. La dinámica ha hecho que olvidemos y más bien, lo que está sucediendo confirma los temores que muchos concesionalistas teníamos, no a raíz de Castillo ni de Vizcarra, sino desde mucho antes, que es el hecho de que la vacancia termine utilizando como una herramienta de control político que haga que cualquier presidencia sea precaria. Es decir, cualquier presidente, sea de la tendencia que sea, ante un Congreso que no lo quiera, se ve enfrentado a este mecanismo que tiene muy pocas garantías o casi ninguna y que está librado básicamente a la arbitrariedad de quienes no desean que esa persona sea presidente. Y eso es un riesgo sistémico, no por este gobierno ni por el gobierno. Seguro, seguro, seguro. Por cualquiera. Ahora, claro, siempre cabe la pregunta ¿por qué el Tribunal Constitucional se puso de costado en su momento y no zanjó este tema? Y por ahí va mi pregunta. ¿No sería bueno que representantes del gobierno presentaran nuevamente ante el TC la posibilidad de zanjar este asunto, doctor Cruces? A ver, sobre lo primero hay un tema que con tanta cosa se nos olvida y es que en el contexto de la vacancia de Vizcarra hay dos momentos, ¿no? El primero que es el escándalo por Richard Swing y el segundo que es por el tema cuando él era gobernador en Moquehu. Él pone una demanda ante el Tribunal Constitucional cuando se da lo de Richard Swing y el Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse sobre esa demanda. Ese intento de vacancia se cae. Entonces, ahí no progresa. Claro. Cuando se da el segundo momento que es por el tema de Moquegua Vizcarra decide no demandar ante el Tribunal Constitucional entonces el Tribunal Constitucional dice, bueno, yo ya no sobre este tema específico en el que operó la vacancia no tengo ninguna demanda la demanda era sobre lo anterior y eso obligaba a que el Tribunal hubiera tenido que hacer una interpretación extensiva y decir, bueno, no me han preguntado por esto específicamente pero voy a jalar del caso anterior que tengo acá y voy a hacer. Entonces, no es algo tan simple como a veces se dice de que sí, el Tribunal no debió pronunciarse. Ok, ok. El Tribunal debió, tendría que haber hecho un esfuerzo mayor para pronunciarse, lo cual no es tan fácil procesalmente. Pero, dicho eso, nada evita de que pueda haber un esfuerzo en esta oportunidad porque sí es cierto de que el tema de la incapacidad moral ha quedado en el aire. muchos tenemos opiniones formadas sobre el tema pero también hay mucha confusión y entre los mismos consorcionalistas hay posiciones en uno u otro sentido. ¿Está usted de acuerdo conmigo que una vacancia a veces tiene más peso en la medida que el Congreso está fragmentado? ¿Por qué se lo digo? Porque todos los mayores de 40 recordaremos que el peor gobierno de la historia de este país a partir de los indicadores de desarrollo y todo lo vivido fue el segundo gobierno del presidente Alan García el primer gobierno del presidente Alan García y no hubo pedidos de vacancia entonces el peso político en el legislativo marcó y cuidó a la figura presidencial un Congreso atomizado diseminado quizás es más proclive a esto doctor Cruces? No sé si atomizado yo diría que porque el caso del gobierno de PPK no era un gobierno atomizado un gobierno opositor yo tal vez lo que diría es que nuestra constitución tiene una falencia en el tema del sistema de gobierno por la cual si el presidente tiene una mayoría en el Congreso el presidente no tiene no hay control para el presidente el presidente puede avasallar si es que tiene el control el Congreso ejemplo Fujimori en el segundo gobierno sobre todo tiene un Congreso mayoría y puede hacer lo que le dé la gana porque nadie le pone el pare como se dice coloquialmente sin embargo si el presidente no tiene mayoría se empieza a enfrentar a este tipo de problemas y si esa mayoría baja o perdón si esa representación baja considerablemente como ha sucedido en este gobierno eso puede llevar a una situación de vacancia o como Vizcarra que directamente no tenía bancada y este es el riesgo nuestra constitución nos lleva a uno u otro extremo si tiene mayoría el presidente avasalla y nadie lo puede parar si no tiene representación el presidente puede ser vacado en cualquier momento ese es un problema de diseño constitucional es verdad y una suerte de intemperancia natural que en los últimos años está tan instalada entre los peruanos lamentablemente doctor Cruces segundo pedido de vacancia en un gobierno que todavía no cumple un año de no llegar a la vacancia esta vez ¿podremos tener uno o dos años de tranquilidad o el arma política siempre está a disposición? creo que nos dará tal vez algunos meses pero hay otras herramientas que seguramente se van a utilizar lo que muchos creemos que es la herramienta más adecuada que es la reforma de las causales por las cuales se puede acusar penalmente al presidente es una alternativa que ha estado ahí fue una propuesta de Susel Paredes que el Congreso en lugar de hacerlo de la forma más racional porque ese mecanismo involucra la participación del Ministerio Público de otras instituciones lo cual lo hace más objetivo en lugar de apuntar a crear un mecanismo de control de la presidencia más objetivo lo que ha hecho es ir por el camino rápido y el camino que probablemente termine siendo inconstitucional si yo creo que Susel Paredes tuvo razón además cuando dice para qué le damos un voto de confianza al gobierno si luego a las dos semanas o la semana siguiente le estamos diciendo que lo queremos vacar es en ese sentido una contradicción doctor Cruces yo le agradezco muchísimo el tiempo y la claridad con la que nos ha podido contar estos temas constitucionales que a veces pueden ser un poco un poco farragosos muchísimas gracias muchas gracias Carlos Alberto Cruces abogado constitucionalista ha estado con nosotros dándonos alcances de lo que será la presentación el día de hoy del presidente de la república